La próxima vez que volvamos aquí, seré la señora de Alcántara. Qué suerte. Se ha pedido igual que yo. Me prometiste, ¿eh? Que no ibas a tomar en la despedida. Palabra de Sequi. Ay, te voy a extrañar tanto el año que viene. Y yo a ti. Solo espero que Sequi esté tan emocionado como yo. No, mami. La culpa es mía por creer que un irresponsable como tú podía llegar a ser mi marido. Por primera vez, vamos a una competencia interescolar. Me voy a apuntar al quinto de la competencia porque yo no soy ningún irresponsable. Y vamos a ganar. Pero mira, llegaron los del Frida. ¡Hola! Hijo, qué noche. Parece que a estos macos hay que enseñarles modales. ¿Ah, sí? No manches. Tenemos que competir contra esos mamonas. Hashtag somos los mejores. Él es Mario, el exnovio de Lucy. Y él es Sequi, el exnovio de Lucy. Ahora sí, se está poniendo muy buena la competencia. Venimos a aprender a ser responsables y a cumplir nuestras promesas. Así que nada de salir, nada de fiestas. Y los quiero dormidos a las nueve de la noche. ¿Saldrías conmigo esta noche? Me encantaría. ¿Con quién quieres que se quede tu amiga? ¿Con ese güey o conmigo? Por supuesto que contigo. ¿Para qué yo me pueda quedar con él? El mundo se divide entre ganadores y perdedores. Es una pena que no haya premio al más ridículo. Ganarían de seguro. Aquí donde estamos ahorita, tenemos que pelear. Para defender su honor y su escuela. Vamos a pasarla rico, a ponernos al polines. Los colores que quieras, pintemos a lo que quieras. Vamos a besarlo rico. ¿Qué haces? No la sueltes tú. ¡Vamos a tomar la ponte! Eres un imbécil, X. ¿No te gustaban tanto las redes sociales? ¡Vamos a tomar la ponte! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!